MISIL PREBEITO AL ALIADO EN CAMINO Muy buenas a todos, soy Yulalito69 Estamos en mi canal otra vez Después de un tiempo sin subir nada Ha sido como unas pequeñas vacaciones Y para compensaros os traigo una MOAF Model Warfare 3 Ha sido mi primera y única MOAF En todo el Oscar of Duty Me la saque con la ACR Virgen Estaba en el nivel 50 del nivel normal Sin prestigio ni nada Y la acababa de desbloquear Y ya veis, sin camuflaje, sin accesorio, sin nada Y campeo un poquillo Por ahí por la zona, es el terminal Baja confirmada Y aquí donde me estoy subiendo ahora Pues campeo un poquillo Pero bueno, estoy bastante orgulloso de esta partida Aquí en este momento El tío este, no sé Que se habría fumado Que no me mata Madre mía, es que me Ha habido 4 o 5 veces Que por el parpadeo de un chino No me han matado Entonces aquí ahora es cuando me subo Ya empieza la racha Me parece aquí Luego se me acaban las balas Y tengo que bajar A por las bolsas del carroñero Y también casi me matan Es otra partida De esas típicas De que te sacas la MOAF Y justo te matan Pero la mía Justísimo, justísimo, justísimo Justísimo Me saqué la MOAF Y vino uno Pero al medio segundo Pla, bueno Y menos mal Porque si hubiera sido Un segundo antes Y me hubiese sacado la MOAF Me hubiera arrepentido mucho Llevo de secundaria la MP9 Con silenciador Las rachas de especialista Luego llevo De primera ventaja Carroñero De segunda alineadura Y de tercero tirador Más las ventajas de especialista También hay que decir Que los del otro equipo Eran bastante malos Porque Ya te digo Ha habido un montón de veces Que me podían haber matado Y no lo hicieron Luego también Me saco aquí Casi todos los desafíos Del arma En esta partida Acabo 30 34 me parece La partida Tampoco es un número Muy abultado Pero para mí Para mí es Casi especial Porque es la primera MOAF Y la única Claro Hubiera sido la primera Porque me hubiera sacado más Pero no, la única Pues Está muy bien Yo tenía el Modern Warfare 2 Me he comprado el Modern Warfare 3 Esta semana Y por eso os traigo esta Porque la tenía guardada En el modo cine Y Y en el Modern Warfare 2 Para sacarte una MOAF O sea una bomba nuclear Tienes que Tienes que equiparla Pero aquí no Entonces eso está muy bien Porque yo venía Con la intención De hacer una partida Y vi que Allí empezaba la racha Empezaba la racha Empezaba la racha Y dije Pues lo tengo que aprovechar Y si No hubiera Si esto fuera Modern Warfare 2 Y no tuviera La bomba nuclear equipada No me lo hubiera sacado Hubiera hecho a lo mejor Racha de 30 Y no me lo hubiera sacado Aunque dicen que Modern Warfare 2 Es más fácil Porque aquí en el Modern Warfare Tienen que ser 24 Bajas con tu arma O 25 Y en el Modern Warfare 2 Te pones El AC-130 Y los Harriers Y Van encadenando 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 Y al final Pues te la sacas antes Pero para mí Fue mucho más fácil aquí Y claro que también Lo que digo El equipo contrario Era bastante malo Aquí ya me estoy empezando A quedar sin balas Ya no sé a dónde ir Para que no me maten Por la racha que llevo Quiero bajar a por balas Pero Me da miedo Y ya Ando buscando A ver si veo bolsas De esas azules Veo un tío ahí Y no lo mato Me da la asistencia Ahora ya sí Tengo que bajar a por balas Y decido ir ahora Que parece que no Que están todos mis compañeros aquí Me pueden ayudar Bajo a por la primera bolsa Y me dispongo a ir a por la segunda Y aquí otra vez Ahora mismo Por el Cantum duro Que no me vuelven a matar Si me hubieran matado ahí Me hubiera fastidio bastante Pero bueno Lo bueno es que no me mataron Me saqué la La MOAB Bien Y me parece que ya estamos cerca Si ya faltan dos o tres bajas Ahí el Predator No me mata por poco Aunque tampoco me di cuenta En ese momento Que al tener el especialista Tenía ojo ciego Pero me fui corriendo Por si acaso Ahí me saco el Asesino Pro Y ya veis Siempre por la misma zona esta Aquí me falta Me falta Me parece que me falta uno Ya para la Para la MOAB Si creo que me falta uno Que va a ser este pobre Y ahí estamos MOAB Y justo aquí Pum Muerto Voy a sacarla Y me mata Pero bueno Lo bueno es que la tuve Aquí la lanzo Yo estoy contento Estoy feliz Aquí otra vez Que aquí me vuelven a matar Pero bueno Yo ya la había tirado Ya estaba orgulloso Ahí reviento a todos Reviento los aviones Que había Y bueno Y bueno lo dicho Muy orgulloso de esta partida Espero que Que entendáis Que era la primera Que hay camperuzado un poco Pero bueno Ahora también Y ya estaba Y ya estaba Y ya estaba super nervioso Y sobre Llevar un tiempo Sin subir vídeos He tenido como vacaciones Y tenía también Al principio El último vídeo Es del 13 de marzo O así Pues esos 10 días siguientes O 7 días siguientes No lo he subido Porque tengo sangre Yo ya no me apetecía Y ahora que tenía vacaciones Tenía un tiempo libre Y me he comprado El whatsapp Esta semana Pues he dicho Pues tengo que subir La moda que me saqué Bueno Espero que os haya gustado Ya queda poco de partida Queda unos Un medio minuto O así Como veis Ganamos la partida Bueno Espero que os haya gustado Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Baja confirmada